Si sabes pintar tu tierra, oye tu tierra, si has de pintar tu cielo, como el sol que tuesta blanco, como el sol que suda negro, aunque la virgencia blanca pinta mi angelito negro. Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abrimos este tercer bloque de la información agropecuaria, vamos a hablar con un integrante del consorcio de Plaza Rural, porque se realizó días atrás un nuevo remate del consorcio, en esta nueva modalidad que tiene Plaza Rural de hacer remates más seguidos cada 15 días. ¿Cuál fue el comportamiento de este remate, donde cambió sensiblemente el ánimo? Lo hablamos con José de Freitas. Bueno, realmente las lluvias, las últimas lluvias fueron generales en algunos lugares muy buenas, en otros lugares no tanto, pero fue una regada general que sin duda cambió el ánimo de la gente. Realmente el ganado gordo tocó piso y se está reacomodando en un mercado que pienso que va a tener dinamismo y que va a tener una faena que nos va a ir permitiendo salir de esos ganados, que bueno, que hay gente que todavía tiene urgencia de ir saliendo de los ganados. No hay mucho ganado gordo, lamentablemente, pero bueno, creo que la gente para adelante está viendo un mercado de la carne que demuestra lo que más o menos todos sabemos, que hay mercados en el exterior, que está un poco más trancado, pero que bueno, que habrá que ir buscando mercados nuevos y que con buenos valores va a ir saliendo una zafra que creo que va a tener un comportamiento bueno. ¿Quién compra y quién vende? En lo que es la reposición, nosotros ya lo veníamos viendo que había mucha gente con ganas de comprar en los remates pasados, que estuvo más tranquilo, muy selectivo, pero que había gente con ganas de operar y bueno, frente a una baja de valores, la gente operó y se fueron los remates colocando un porcentaje muy importante, arriba del 90%, colocamos casi en todos los remates. Así que gente para comprar en la reposición, uno ve que hay, sobre todo en lo que son las hembras, lo estamos viendo hoy. Eso creo que es la apuesta del productor a la cría, que es algo que ya le hemos venido y viendo y que creo que esto llegó para quedarse. ¿Afirman la necesidad de la agilidad de los remates? Sí, sí, yo creo que cambió la modalidad de oferta, uno ve que ya la gente no acumula los ganados para venderlos en algún momento, sino que los va vendiendo en distintos remates, las punteras de los terneros se van vendiendo, después van vendiendo las medias, las colas, es decir, el productor vendedor cambió su idea de venta y el comprador va acompañando eso también, no busca un momento para reponer en volumen, sino que va reponiendo a medida que va precisando, creo que ha cambiado la ganadería sin duda en ese sentido. Es un buen momento para comprar, ¿no? Bueno, eso nunca se sabe, pero yo creo que sí, mirando un poquito los promedios históricos, los valores históricos, creo que es un buen momento para comprar, pero creo que lo que hay que sobresaltar es el ánimo que tiene la gente y la confianza que tiene en lo que es la producción de carne. Dejamos hasta la información agropecuaria en esta mañana de jueves 10 de noviembre, nos encontramos en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas, en instantes hay más noticias nacionales e internacionales. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. Baila la segunda, Daniela. Baila con Maxi. Baila con Marcelo. Baila con Marcelo. Baila con Marcelo. Gracias por ver el video.